Música Todos quieren una madre, una como la mía Y carne como lucecita, haciendo de compañía La piedra dentro de mi rancho, se enseña como es ella Y sus ojitos se apagan como el culco de una estrella Yo le pido a Dios luchando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es tantita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es tantita siquiera Si alguna vez, marecita, tú te me vas para el cielo Llévame, madre querida, no me dejes, yo te quiero Música Venos tu soltar me alcanza, como bendición y linda Yo sé que te aguanta, bendición y linda Trate el árbol cantando, en el patio solo hay eco Retoño fiel que traduce, la voluntad de mis juegos Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es tantita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es tantita siquiera Feliz día de las madres Feliz día Feliz día a nuestras madrecitas Feliz día de las madres Te amo mamá Feliz día de las madres Feliz día de las madres